Los fabricantes de vehículos made in Asia poco a poco se van asentando en nuestro mercado. Su fórmula de éxito no es otra que ofertar productos de éxito con modelos SUV, pero un precio más que competitivo. Subaru, Ssangyong o Mitsubishi lo llevan haciendo desde hace tiempo, pero últimamente los gigantes chinos están entrando con fuerza en el continente europeo y por extensión en el mercado español, como es el caso, por ejemplo, de DFSK. Repasamos algunos de los vehículos asiáticos que están marcando tendencia y cuyo sabor ha calado hondo en el paladar de nuestros probadores. La coreana Ssangyong está llevando a cabo una completa renovación de su gama con una europeización de sus modelos cada vez mayor. Buen ejemplo de ello es el nuevo Corando. El especialista en vehículos SUV y 4x4 somete a una profunda transformación a su todo camino mediano. Su diseño es ahora más atrevido y robusto gracias, en parte, a su nueva parrilla y los grupos ópticos. Los pasos de rueda parecen ahora más marcados, al igual que los nervios laterales. Es más largo, ancho y bajo que la anterior generación y cuenta con una mayor distancia entre ejes, algo que repercute directamente en el espacio interior. El habitáculo ofrece mayor calidad, algo muy valorado por los consumidores europeos y un aspecto muy tecnológico en el que destaca su nueva pantalla central de 8 pulgadas. El Ssangyong Corando 2020 también llega con importantes novedades en su corazón, ya que todos sus motores turbo de inyección directa son nuevos. Nosotros nos hemos decantado por la versión turbo de gasolina de 4 cilindros y 1,5 litros. Ofrece una potencia máxima de 163 caballos. Está asociada a una transmisión automática fabricada por Aisin de 6 relaciones, por primera vez en Ssangyong con levas en el volante. Se trata de un cambio con convertidor de par. Nuestra unidad de pruebas es tracción delantera, pero el modelo puede equipar opcionalmente tracción a las cuatro ruedas conectables. En líneas generales es una versión que ofrece mucho empuje en cuanto pisamos el acelerador, por lo que el consumo de combustible se puede resentir si no somos comedidos. Si anualmente realizamos una conducción que no supere los 20.000 kilómetros, esta versión gasolina es una buena alternativa al diésel. A pesar de su altura y tamaño, el Corando es un coche que se mueve con soltura en carretera y es muy suave gracias al trabajo de Ssangyong en el apartado de aislamiento. No hay que olvidar que esta cuarta generación se ha puesto a punto en carreteras españolas, gracias al centro de pruebas que la firma nipona tiene en Tarragona. El tacto de la dirección eléctrica es bastante directo, gira y frena muy bien, lo que da al conductor y al resto de ocupantes un plus de confianza en cuanto a seguridad. De seguridad es precisamente de lo que siempre ha presumido Subaru, algo que nos encanta en su modelo de mayor éxito en España, el Subaru XV. Tras la renovación de 2017, presume ahora de un pequeño reajuste de diseño que llega acompañado de un gran cambio bajo el capó, ya que hace su aparición la versión Eco Hybrid que tenéis en pantalla. Aunque está electrificado, las dimensiones siguen siendo las mismas que las del modelo convencional. Nuestro acabado es el Deportivo Sport Plus que entre otros elementos exclusivos equipa llantas de 18 pulgadas. El interior ofrece una gran calidad y es más tecnológico. De serie incluye el sistema de seguridad preventiva IceSight de Subaru, el modo todoterreno X-Mode, sistema de bloqueo automático, control dinámico de comportamiento o cámara de visión trasera. El XV Eco Hybrid monta un motor 2.0 de 4 cilindros e inyección directa de 150 caballos. Se combina con otro propulsor eléctrico integrado en la caja de cambios automática. Su consumo en ciclo combinado homologa en torno a los 8 litros en ciudad. El motor eléctrico es capaz de mover el coche hasta los 40 km por hora y también permite mejorar el comportamiento en asfalto y fuera de él. Dinámicamente, el XV Hybrid conserva el excelente comportamiento y la estabilidad de toda la gama Subaru gracias a su tracción a las cuatro ruedas. La dirección de esta versión sí que es más sensible que la del resto de sus hermanos, aunque las vibraciones, excepcionalmente bajas, redundan en un gran confort de marcha. Con la tecnología E-Boxer, este modelo cuenta con potencia eléctrica adicional que mejora su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad para afrontar con la máxima seguridad ante cualquier desplazamiento, sean cuales sean las condiciones climáticas y la superficie. Con la tecnología E-Boxer, este modelo cuenta con potencia eléctrica adicional que mejora su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad para afrontar con la máxima seguridad cualquier desplazamiento, sean cuales sean las situaciones climáticas y la superficie. Y de un híbrido autorrecargable a otro enchufable. Ponemos la vista en Mitsubishi y en su Outlander PHEV. Los secretos de su éxito, su altura respecto al suelo, su longitud de 4,70 metros y su maletero de casi 500 litros. Un vehículo muy cómodo y con gran capacidad de modulación, que le hace estar a caballo entre un SUV y un monovolumen. El Outlander electrificado presume de un nuevo motor de gasolina de 2,4 litros y 135 caballos de potencia, 15 más que la anterior versión gracias al aumento de la cilindrada. La parte eléctrica mantiene la potencia delante de 82 caballos y suma un nuevo motor eléctrico trasero de 95. Así, la potencia total del nuevo sistema alcanza los 230 caballos. El incremento de la potencia hace que este modelo sea ahora mucho más contundente en sus respuestas sin que pase y facturan el consumo, que sigue siendo contenido para un coche de estas características y con dos toneladas de peso. También hay cambios en los diferentes modos de conducción, ya que aparecen ahora las funciones Sport y Snow. La comodidad también ha mejorado mucho gracias al nuevo tarado de las suspensiones y el aumento de la rigidez del chasis. En esta actualización, la capacidad de las baterías del Outlander PHEV aumenta lo que permite rodar en modo completamente eléctrico durante 54 kilómetros. La recarga, además de por una toma de corriente, es más efectiva ahora en movimiento gracias a la retención que se puede modular en cinco etapas a través de las levas del volante y de la posición B del selector de cambio. Terminamos con el gigante chino Dong Feng, que en 2020 hacía su desembarco en España. En CDRAS nos estrenábamos con una de sus marcas más exitosas, DFSK y su F5, un subcoupé que destaca por su carrocería juvenil y deportiva. Lo más interesante, tanto de la marca como del modelo, es su relación calidad-precio. Con la versión equipada hasta los topes nunca rebasaremos los 30.000 euros. Un vehículo interesante para aquellos que le prestan mucha atención al bolsillo, ya que a día de hoy no hay ninguna otra marca generalista que ofrezca un producto similar. El interior llama la atención por el amplio espacio que ofrece para cinco adultos y también por su cargamento tecnológico. Está muy bien equipado de serie. Destaca el cuadro de instrumentos digital, el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil y una segunda pantalla también táctil para manejar el módulo de la climatización o la cámara de visión 360 grados en tres dimensiones. El capó custodia un motor de origen Mitsubishi, un propulsor gasolina de 1,5 litros y cuatro cilindros que desarrolla 137 caballos de potencia. Está asociado a una caja de cambios de tipo CVT y un sistema de tracción delantera. En nuestro caso, para ahorrar un extra de combustible, hemos escogido la opción adaptada a GLP que ofrece la marca y que permite disponer a este vehículo de la etiqueta ECO de la DGT. El DFSK cuenta con una gran dinámica de conducción. Los ingenieros de la firma han dotado a este modelo con suspensiones independientes en ambos ejes. Han trabajado mucho en el apartado de ruidos y vibraciones para reducirlas al máximo, algo que se nota y mucho. El coche nos permite cambiar la respuesta del motor a través de un mando que nos da a elegir entre cuatro modos de conducción, normal, sport, ECO o winter. La dirección también permite elegir entre las opciones normal, confort o sport. Y ya que en este 2020 los metíamos en harina con DFSK, nuestros expertos se ponían al volante también del 580, la carrocería todo camino de siete plazas. Un coche que llama la atención por su imponente acabado y su sorprendente versatilidad. Pertenece al segmento SUV, pero la flexibilidad que tiene le permite ofrecer todo el espacio de un monovolumen, ya que puede configurarse de 2 a 7 asientos. En el habitáculo hace su irrupción la tapicería de piel y equipa pantalla táctil de 11 pulgadas con sistema de navegación, cámara de marcha atrás o volante multifunción. El apartado de seguridad queda bien cubierto por el doble airbag delantero, los airbags laterales y el control de estabilidad Bosch. Monta también asistencia electrónica en frenadas de emergencia, reparto electrónico de la frenada, ABS o sistema de control de presión de neumáticos. Mecánicamente monta un motor turbo de 1,5 litros que ofrece una potencia de 146 caballos. Este propulsor está asociado a un cambio automático CVT y a una tracción delantera. El vehículo que tenéis en pantalla también ha sido adaptado por el propio fabricante a GLP, lo que le permite disfrutar de la tarjeta ECO de la DGT y una de las mayores autonomías de su segmento. Por la adaptación Bifuel tan solo tendremos que pagar a mayores en torno a unos 1.500 euros. Su cambio automático de variador continuo también permite un manejo manual para aumentar el dinamismo. Una de las cosas que más nos ha sorprendido de este modelo es el equilibrio que ofrece entre su sistema de propulsión y el nivel de ruidos, vibraciones y dureza que son más propios de una carrocería sedán y que le permite desarrollar un buen rendimiento y una buena maniobrabilidad. No estamos ante un coche prestacional, pero sí ante una montura cumplidora para aquellos, por ejemplo, que conducen durante mucho tiempo.